Un gesto más de los cientos de gestos que ha tenido nuestro gobierno nacional con nuestra provincia de Entre Ríos, que después de haber sido solo allá durante años, hay obras y obras y obras y acciones del gobierno nacional que acompaña a este gobernador y también a todos los intendentes peronistas, radicales, vecinalistas. Y estas obras y acciones que vamos a emprender a partir de este financiamiento de más de 20 millones de pesos, pretenden en el tiempo solucionar definitivamente los problemas que aquejaban a los usuarios de agua potable en la ciudad de Paraná. Muy contentos, esto lo iniciamos hace 48 horas, cuando yo volví a mi casa 3 y cuarto de la tarde antes de ayer y en 48 horas tenemos los funcionarios aquí, los recursos disponibles y la acción. No son programas enlatados, no son programas que vienen bajados de nación, simplemente se adaptan a cada localidad. Yo les pedía a ambos, en este trabajo conjunto entre nación, provincia y municipio, que trabajemos y apliquemos los recursos lo más eficientemente posible, pero fundamentalmente con ese proyecto nacional pensando en la gente. Si uno puede aplicar un recurso rápido y que le llegue a la gente, por más que sea poco o mucho, es el mejor recurso. Si uno aplica un tecnicismo y hace una obra que va a durar dos años, y al vecino hay que decirle, bueno, dentro de dos años usted va a tener la solución, por más que sea poco o mucho, es el recurso que lo hicimos. Yo no quería hablar de obra hoy, quería hablar de acciones, tareas, hechos concretos que hacen que apliquemos lo más rápido posible y eficientemente los recursos. No es menor que el segundo convenio que hemos firmado con Blanca hace pensando en eso. En la ley de trabajo, que podamos dar respuesta rápidamente a los reclamos, que estemos rápidamente en la demanda de la gente. Este proyecto nacional habla de eso. El éxito de este proyecto es que no estamos pensando en nada personal y nada particular, estamos pensando en la gente. Cuando uno puede llegar a cumplir lo que está la gente necesitando, creemos que el éxito está garantizado. La mejora del servicio, que es un derecho humano básico y que es nuestro fuerte compromiso para trabajar de manera conjunta y además en el corto tiempo resolver los problemas. Yo quiero destacar el segundo convenio que justamente va a posibilitar al municipio de Paraná estar más cerca de la gente con acciones operativas que complementen también acciones o obras indispensables para resolver los problemas que venimos sufriendo los paranaenses. La semana que viene, cuando en definitiva nuestros equipos técnicos de provincia, de nación y municipio resuelvan el formato final de las acciones, nosotros los vamos a comunicar. En el mientras tanto, lo que hacemos es seguir trabajando de manera conjunta y cuando la provincia en definitiva licite, es cuando vamos a comunicar el detalle final de una acción que va a complementar otras. No estamos hablando, como bien decía el ingeniero Tamburo, de una obra en particular. Estamos hablando de una serie de acciones que mejoren el servicio de agua en la ciudad.